que lucharon estos señores así como su servidor lo hizo el año pasado le salió hasta ahorita de maravillas y el que no comió y no tomó porque no quiso así que señores aquí está la copa de la amistad que la sede se la va a llevar la ciudad de Jacksonville Texas, apaches internacionales así que pero ante mano de todo traemos una mala noticia mala y buena la buena que ya menos salimos del convivio y de la convención y la mala que el señor Ángel Martínez más conocido como la Pirinola sufrió un ataque al corazón está en el hospital lo acaban de operar y ahorita no sabemos si está al parecer salió bien de la operación a lo que sabemos estamos en recuperación así que señores todo el radio aficionado oncemetrista de hueso colorado familiares y amigos de esos radio aficionados si por favor se levantan dejen su facebook por favor un ratito no se va a tardar mucho y esta vez todo el tiempo hacemos un minuto de silencio para aquel radio aficionado caído para aquel radio aficionado que se nos adelantó para aquel oncemetrista que una vez moduló pero esta vez no porque Ángel Martínez la Pirinola estuvo esta mañana todo el día estuvo cocinando toda la persona que comprobó un bocado en la casa de Toño Tigre la mayoría fue hecha por Ángel Martínez la Pirinola creo yo que no se merece un minuto de silencio creo yo que se merece un minuto de aplausos porque ese señor si tuvo corazón le dio hasta que la máquina reventó señores aplausos Ángel Martínez Pirinola muchísimas gracias esos aplausos es para ti y para que le eches ganas porque mañana te esperamos en la despedida si no puedes salirte del hospital nosotros te vamos y te sacamos somos muchos no puedes con nosotros así que señores vamos a darle rapidito a este a este un poquito receso vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible no va a haber rifas no hay subastas no hay nada nomás va a ser la entrega de la copa y la entrega de los reconocimientos a como se va a hacer la entrega los reconocimientos va a ser de esta forma les voy a hablar a la a la persona o agrupación y nomás es el delegado o una persona pase y nosotros le vamos a entregar las miembros que él apuntó en esa hoja le vamos a entregar sus diplomas y juntaron seis miembros se le entregan seis diplomas así es como lo vamos a hacer para que sea lo más rápido posible porque la música está muy buena para bailar y yo todavía traigo ganas de bailar le he perdido unas dos horas así que señores vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible vamos a empezar con los los reconocimientos y no sé si Tony tiene algunas palabras para de agradecimiento para estos señores y pues vamos a echarle para adelante buenas noches una vez más este un saludo cordial a todos estamos mucho muy contentos yo te pienso que ustedes también porque los veo muy alegres a todos que bueno me da un gusto enorme tenerlos a todos aquí conviviendo con nosotros con toda la raza oncemetrista de Dallas Texas agradecimiento a todos a todos a el apoyo de todos ustedes aquí local Dallas Texas y de todos de todos le recibimos el apoyo de todo el mundo de todo Estados Unidos de México de donde sea de donde ustedes vengan bienvenidos a todos nos da un gusto el nombre a nombre de Radio Mensajeros Dallas Texas a nombre de todos los radio aficionados local Dallas Texas que ellos este nos apoyaron mucho en todo esto principalmente el señor Ángel la Pirinola y toda la demás raza que transmiten oncemetros aquí local Dallas Texas de antemano pues lamentamos bastante lo del señor Angelito pero él ya está estable gracias a Dios primeramente el primerísimo van a dar 48 horas de recuperación ahí en el hospital ahí lo van a estar monitoreando y van a estar este haciéndonos saber principalmente nosotros preguntando qué es lo que está pasando con este señor nuevamente bienvenidos a todos no saben el gusto enorme que me da tenerlos nos da tenerlos aquí a todos los que vienen de fueras y bueno pues de antemano también disculpándonos porque pues lamentablemente es imposible que todo nos salga al 100% tratamos lo mejor que podamos y si en algo fallamos pues lamentablemente nos disculpamos de parte de nosotros toda la raza ya saben que hacemos todo lo posible por quedar y hacer y atenderlos como se merecen señores nos da el gusto enorme de parte de todos nosotros de parte de todos los señores aquí locales a todas las estaciones de fuera a todas las estaciones que nos están acompañando agradeciéndoles de antemano y bueno no los estoy corriendo pero si le pido al primerizo que me los lleve a casita de la manita a todos señores buenas noches y que se sigan divirtiendo es Antonio Tigre Radio Mensajero las 675 buenas noches una cosa más una cosa más también me disculpo con todos ustedes lamentablemente el salón es para cierta cantidad de gente ahorita ya estuve yo afuera hablando con los señores estuve hablando con la persona también aquí del salón los que estamos ya aquí ya estamos el salón es para 400 gentes lamentablemente 370 gentes disculpame lamentablemente ya estamos aquí adentro 370 gentes y está llegando más gente yo lamentablemente nos disculpamos no sé qué decirles yo no sé qué decirles no puedo yo romper las reglas que tienen estos señores aquí no podemos hacer eso solo que yo lo único que es que me disculpo a nivel micrófono aquí delante todos ustedes y pues lamentamos lamentablemente lo que está pasando son las 10 de la noche y bueno pues que bueno principalmente me da mucho gusto que todos ya la mayor parte de la gente aquí nos está acompañando y pues lamentamos lo que los que no pudieron acompañarnos ya después de este momento porque pues ya no nos dejaron entrar buenas noches un aplauso para señor Tony mensajeros creo yo que Tony no tiene la culpa no sé mi forma de pensar mi forma de criterio se nos citó a las 6 de la tarde y estamos llegando a las 10 de la noche bien bien puntuales los mexicanos entonces creo yo que el que alcanzó a entrar porque llegó temprano y se está divirtiendo y el que no porque hubo otros compromisos o no quiso llegar temprano pero bueno así es la idea y pues no podemos como dijo señor Antonio Padilla ahí me acordé de tu nombre este no podemos quebrar las reglas y pues ni modo los señores de ahí mandan y si nosotros las quebramos pues hasta nos corren a todos juntos y pues como dije nos queremos seguir divirtiendo así que yo creo que le vamos a dar ahí no más vuelta al asunto y le vamos a echar a echarle aquí leña para para terminar lo más pronto posible así que le damos proceso a esto Tony bueno este se hace acta de presencia Rodolfo Alcón Internacional 354 Bíscates con Mantequilla y la Tres y Uñas o Tres y Cinco y Medio se hace presente por favor para que recoja su diploma por favor y se preparan los marineros se vienen preparando los marineros por favor ahí viene Rodolfo ¿dónde está Rodolfo? mira ya está viejito le falló el bordón ahí está Rodolfo Bíscates con Mantequilla mire sonriendo todo el tiempo el señor no sabe ni qué pero bueno ahí está Rodolfo muchísimas gracias por habernos acompañado y aquí estamos pendientes y se hace presente los marineros que viene siendo Apolo Agente Cuervo Águila Desconocido Doña Isabel señores Pablo muchísimas gracias ahí le van a entregar sus diplomas muchísimas gracias por haber asistido y por haber apoyado la convención se hace acta de presencia el caboy compadre Tejón y el hermano de mensajeros de Baytown Texas se hace acta de presencia por favor y se viene preparando águila internacionales de que se preparen las águila internacionales de y le vamos a dar un agradecimiento a estos señores también de antemano a estos señores de mensajeros de Baytown que fueron los que dieron el recibimiento del viernes que estuvo muy buena la comida quien sabe a qué tacuache mataron pero estuvo muy buena la comida muchísimas gracias a ver a las águilas vienen siendo cuatro diplomas por las águilas por favor y se hace el acta de presencia cebras cebras de la república mexicana son seis a ver los cebras ojito vengase y se prepara Radio Cebras y Delegación Dallas Texas Vamos a ver pues es que me mandaron dos Dallas Texas y de México ¿está? ¿está no sirve? y el secretario y no se acuerda chínguele Ok, buenas noches a todos Jorge Almanza Forastero de Cebras de San Antonio, Texas Tengo como fue prometido El acta de la 34 Magda Convención Internacional de Hidroel Cimetrista Aquí está lo prometido Al final de la mesa de trabajo Gracias también a Lorena Lorena Bibi Capullo que no pude entrar Porque por el cupo del salón Pero ya cumplió Y aquí está ya todo en escrito El acta de la convención Ahorita les voy a repartir algunos Y mañana les traigo más copias Para que tengan ya el reporte De lo que pasó en esta 34 Magda Convención Gracias A ver si hace acta de presencia El chavo de Matamoros Si hace acta de presencia El chavo de Matamoros Venga ese chavo de Matamoros Y se viene preparando Planet Center ACI El martes 4 Se prepara martes 4 A ver chavo de Matamoros ¿Dónde estás? Ya lo sacaron los guardias Dale abuelo A ver